A mí me dio tres veces, entonces ya no quiero. Tres veces le dio. Sí, tres veces, pero ninguna me dio en la clínica. Me lo pasaron aquí en la casa. ¡Puera! De la clínica nunca nos hemos enfermado con Reina. Reina y yo no me han enfermado así de otros. De la casa. En la clínica con mascarilla todo el tiempo, no vemos pacientes jamás sin mascarilla. Creo que solo una vez me dio, porque tuve todos los síntomas, pero no me fui a hacer el examen. Ah, eso habrá sido. A mí me dio en el 20, cuando no había examen, cuando no había nada, como en julio. Me dio en el 20, pero me dio, quiero ver, como en agosto quizás. Ah, pues sí, cuando no había nada, que supiéramos que era. Que solo le ingresaban a la gente porque era COVID y ya. Yo porque perdí el olfato me di cuenta que eso era. Y pasé como una semana quizás sin sentir. Y que me dolió un poquito la cabeza ahí, pero fue bien poco lo que me dio. De verdad. Gracias a mí. Fue poco porque sí perdí el olfato y el gusto, pero no me dobló, digamos. Ajá. Un día pasé con fiebre, súper, pero solo eso. Sí, gracias a Dios, porque hay mucha gente que sí se puso mal y otros que ya no están con nosotros. Sí. Gracias a Dios. Pues sí, no nos fue tan. No nos fue tan mal. Hola, Carlos. Hoy voy a dar la clase yo. Me escribieron que yo iba a dar la clase, entonces ya voy a preguntar los verbos que dejaron de tarea. Y la teacher oyendo. ¿Cómo estás, Carlos? Te va a tocar. De verdad. El verbo número uno te va a tocar. ¿Qué significa? Everybody. El give te va a tocar en todos los tiempos. Y a Luis le va a tocar el número dos. Se fue, Luis. Tú. Con miedo. Sí, a Luis le va a tocar porque como según vayan llegando. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Cansado, pero bien. Si estás cansado, estás vivo. Pues qué mala forma de saber que estoy vivo, la verdad. ¿Número dos de qué? Te toca el verbo número dos. El go. Hola. Es que yo. Hola, teacher. Aquí entreteniendo a los chicos. Ya todos dijeron los verbos, ¿verdad? Sí, sí. Aquí a uno. Mira, Leslie dijo uno. Ya hizo en el otro. Y así. Todos ya lo repetimos. Wow. Awesome. El espíritu está en el último día de clases, ¿verdad? Así es. Ok, good. So, just give me one sec. All right. So, now. Mira que la cámara se me movió, pero. ¿Sí me ven? Yes. Bien. No veo panda, pero. Yes. Okay. So, here we go. Con ese es su arbolito que nunca bota las flores. Es hermoso. Es que estos son de los que no gustaría tener, ¿verdad? Que nunca fuera ni otoño ni invierno. Y de los que no se riegan. Ah, sí. Sobre todo. No requieren de cuidado. All right. So, welcome, guys. How are you? Today we have the last session, session number 20. So, here we go. Don't forget. Necesito camaritas on, please. And we have the class agenda. We have the review. And we also have the subject, speaking, practice, business travel. Para los que van a viajar por trabajo o algo así, stay here. Okay. Vamos a practicar ahora. And then, guys, we have here the attendance. So, here we go. Ah, también tenemos la evaluación a las, creo que a las ocho y media. Yes. All right. So, now let's check attendance. So, we have Ada Concepción Romero. Ada. No, Ada. Carlos Armando Carpio. No, Carlos. Ahí está, Carlos. Ya, soy soy yo, Carlos. Ahí está, Carlos. Descente. Estoy activando el micrófono. Ya decía yo. Deborah Yamilet Campos. Viene en el booth. Present teacher. Ah, okay. Delia Pastora González. All right. Present teacher. Okay. Dennis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present Miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present Miss. Jonathan Edwards Fuentes. Present Miss. Karina Abigail Pérez. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Rezinos. Present Miss. Nelson Isidoro Escobar. Presente. Paola Beatriz Ramírez. No, Paola. Reina Margarita Cortés. Present Miss. Judith Ivette León. No, Judith. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, Miss. Rigoberto Antonio Realegueño. No, Realegueño. Yo decía que lo había visto por ahí. All right. So now, here we go, guys. We are going to start. And we have the review about the verbs. Well, la tarea de todos los días, right? So we start. Who wants to be my volunteer first? Me, a volunteer. Okay, good. Give. 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 El otro se me olvidó. Giving. Yeah, awesome. Now, you choose who's next. Usted, Ligia. Leonardo. Leonardo, let's go. No, 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 no. Really? So give me any verb. Any verb. Forget. Forgot. Forgot. All right. Good. So now, you choose someone. Someone. Jason. All right. Let's go, Jason. Bienvenido, Jason. Bienvenido, Jason. Ya se fue, Jason. You see? No, 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 no. No, 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 no. So one verb. Okay. Lo pide el público, Jason. A ver. It can be any verb. Si no se acuerda de la tarea, pero de uno que sí se acuerde. No me recuerdo. De ninguno, really. Por ejemplo, cut. De cut. Do you remember? De cut. Ajá. Cut. It's only cut. Yeah, only cut. So in the three, in the three forms? Ajá. Yeah. That's the easy one. Ajá. ¿Cómo era entonces? Cut. Cut. And cut. Exactly. All right. Good. And now, Judith, tell me. Ahorita estoy cayendo en cuenta que creo que el viernes no me conecte, vea. Really? Que no recuerdo. Yo porque le iba a decir uno, pero no sé si es del viernes. Lo sintió atrasado. Okay, give me the verb. Ajá. Go, went, gone. Okay, good. Es de la tarea. Good. All right. Pues sí estuvo, Judith. Okay. Even though we don't have classes, I mean, like tomorrow, right? But this is your homework, okay? These are the four verbs that you can learn. We have hang, hung, hung, have, had, had, hear, heard, heard, hide, hid, hidden. So, four more verbs for you. All right. Ahí se los voy a dejar para que le hagan y se los aprendan de memoria, right? Okay. So, now, guys, here we go. We have a practice about, let me see. We have a practice about the going to. Porque ustedes lo pidieron, right? So, here we go. Let me just share. And here we go. All right. So, we have to make this sentence to complete the structure. So, here we go. So, here we go. The first one. Let me see. All right. Leslie. So, in this case, Leslie, ¿cuál vamos a utilizar? Si tenemos week camping. Con la estructura de going to. Uh-huh. We are. We are. Going to. Going to. Go. Go. All right. Let's check. Awesome. Let's go to the next one. Here we go. Carlos Armando. I. What is next? I. Going to. I. Going to. This one. Go. Go. No, sería. I am going. Okay. I am. I am going to. Go. Like that? No. I am going to. Go. Show. Ah. Shopping. Okay. I am going to go. Shopping. All right, good, now let's go here, awesome, thank you, Jonathan, he is going to travel, going to travel, awesome, let's go Nelson, she Netflix all day, he is going to watch Netflix, okay, watch Netflix all day long, awesome, now let's go here, Delia, eat tomorrow, because today is a sunny day, it is going to rain, it is? It is going to rain tomorrow, going to rain tomorrow, awesome, now let's go Maria, I don't like fish, so I, I am going to eat, I am not, I'm not, okay, give me one sec, I don't know what happened, okay, I don't like fish, so I, I am not, I'm not, I'm not, going to, going to eat, eat, awesome, let's go to the next one, day, and we have Jason, day, for their exam, they are going to study, 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 awesome, let's check, good, now let's go here, Luis Ernesto, I, you tomorrow, going to see, see you tomorrow, awesome, let's go the next one, here we go, Judith, she, me after the show, she is going to wait me after the show, okay, okay, let's check, good, awesome, let's go to the next one, here, and we have, let me check, Leonardo, they, they are going to, they are going to, build, build, or built, 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 okay, this one, no, look, other, the other one, are you sure, built, are you sure, built, yes, okay, let's check, let's check here, what happened, era la forma del pasado participio, so remember, in this case, baseball, all right, okay, okay, now, let's go here, let me see, okay, in general, the one, si lo quieren decir, lo dicen, okay, so Donald, the store to the suburbs, don't know, is, is going to, going to, move, move, the store to the suburbs, suburbs, all right, now we have Jane, her new job next week, it is, is going to start, new job next week, awesome, now the next one, it, a good day, yeah, it is going to, all right, it is going to be a good day, awesome, the next one, I, for my family, I am going to cook, for my family, awesome, the next one, in the future, robots, friendly, robots, are, are, going to, going to, be, friendly, friendly, awesome, good job, next one, I, up early tomorrow, am, going to, going to, get, 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 all right, don't forget, verbs in the base form, okay, get up, now this one, they, their grandma, are, are, are they, going to, going to, going to, visit, 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 their grandma, let's see, good job, and the last one, what, you, this summer, what are, what are, doing, going to, going to, going to, going what are, going to, 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 good job, and that was the last one, awesome, the experts in the, going to, right, give me, let me, let me see, we have one more, for this, okay, let's see, this one, all right, so, for this one, what is the answer, and we start with, let me see, okay, let's go with Jonathan, Matt, Jules, and Mary make the pizzas for the party, letter A, B, or C, letter C, and, see, awesome, let's go now, with, let me see, Judith, who estamos going to, para hablar de, A, B, or C, or D, A, B, C, or D, going to, letter D, okay, good, futuro, right, okay, now let's go, Delia, team, Nick, and Anna, decorate the school for the party, are going, to, the team, Nick, and Anna, are going to, decorate the school for the party, now let's go, with, uh, uh, Nelson, Tim and his friends, have a party on Saturday, let's see, okay, are going to have, good job, now let's go here, with, let me see, Leslie, Sam, contact the DJ for the party, letter A, all right, it's going to, awesome, now let's go, with, Carlos Armando, Alex, and Greg, by the The drinks for the party. Carlos, are you there? Carlos, can you hear me? Hello. Alex and Green, why the drinks are the party? Is going to, I'm going to, or are going to? Alex and Green are going to. All right. Now let's go here with Gloria. Tim and his friends do a lot of things for the party on Saturday. Are going to, they'll see. Exactly. Now let's go the next one. Tim, Luis Ernesto, organize a party. Letter A. A is going to, awesome. And now let's go the next one here. Tim, Maria, talk to Simon, the caretaker. Letter A. 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 All right. Now let's go here. Let me see who else is here. Okay. This one's in general. Quien quiera participar. Simon, open the school for the party. Okay. It's going to open. Awesome. Next one. Tim, I decorate the school for the party. I am going to. I am going to. Good job. Awesome. You're experts, guys. Y para terminar, these are experts. We have the last one. Before the evaluation. Let me see. Let me check this one. Ah, yeah. Vamos a hacer esta. Yep. Okay. So now we have this practice. And let's see. The first one. Okay. We have here. In this case, we have number one. For example. Don't forget your umbrella. Y tenemos que buscar nuestro match. O sea, cuál sería, de la A a la J, nuestra respuesta. Por ejemplo, de la primera. Don't forget your umbrella. What is umbrella? Umbrella. Umbrella? Umbrella. 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 Umbrella, right. So what is going to be the, let's say the sentence with going. Letter F. Letter F. Ah-ha. So we have number one, two, letter? F. F. It is going to rain. Good job. And now, I'm hungry. Letter A. i'm going to put my coat i'm going to make a sandwich i'm going to make a sandwich okay i'm going to make a sandwich ah so i i yeah yeah okay i yeah yeah all right so now lucy needs a feeling a what ah feeling in her tooth and gloria is the expert all right she's going to see her dentist good now number four my friends are thirsty ah letter d letter j letter d thirsty letter d d i'm going to buy her a present this one no no sir my friends are thirsty 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 i need water i'm thirsty i'm going to have a drink guys we're going to continue after the survey okay vamos a hacer la encuesta ahorita so please no se vayan a mover de donde están all right en la emisión ya todos recibieron el link me confirman yes yes okay ahorita les envío se lo voy a enviar por les conviene más en whatsapp verdad para enviárselos por ahí yes okay give me one sec yes okay here we go ahorita se los mando ok okay aquí está el enlace se los mando por whatsapp y se los mando acá en el zoom chat okay vamos a ver el video guys antes que que iniciemos con él solo me confirman si pueden ingresar al al a la encuesta yes para estar segura que si a todos les abre yes yes ok good solo vamos a ver acá ok el videíto para recordar las instrucciones ok so here we go this thing ok here we go como inglés corporativo vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros la vamos a copiar tal cual sea en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1 en el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo siguiente a ello vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo de igual manera vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado lo vamos a copiar y así lo vamos a colocar en el número de celular posteriormente colocamos el sexo en el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven de igual manera vamos a colocar el municipio en el cual los sedes están residiendo en el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa cuidado en ese punto ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado de igual manera les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar en el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación que es inglés corporativo Riga International vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso de igual manera vamos a colocar lo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por whatsapp vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar en el punto número 11 las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso las fechas de inicio de igual manera las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido en este caso nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas de igual manera según las fechas proporcionadas vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo en la fecha de finalización de igual manera proporcionada por nosotros vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso en el punto número 14 vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso posteriormente ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado cuando ustedes han recibido ese mensaje favor de tomar una captura de pantalla compartirla al grupo de whatsapp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción unas elecciones de magistrados what all right so now here we go please open the survey todos abran la encuesta yo tengo bueno yo la semana pasada yo por mi trabajo es muy complicado el poder hacer las tareas desde que me habilitaron lo de la plataforma entonces en el chance que yo tenía de la semana pasada me quise ingresar a realizarlas todas y este no pude no sé por qué a mí no me aparecía el módulo 3 me aparecía módulo 1 2 y de ahí se saltaba el 4 5 y 6 y lo que me sorprendió fue que al querer yo ingresar me mandaba directamente al al módulo 2 creo lo último que yo estaba viendo e intenté de muchas formas ingresar por entonces lo reporté y lo reporté digo que a tiempo y hasta hoy he recibido respuesta de eso entonces como le dije a la persona de Insapor que cómo voy a hacer con todas esas tareas y segundo a mí no me mandaron ningún link para hacer la encuesta ni nada de datos ah sí eso no estoy segura los demás recibieron el el correo no por whatsapp por whatsapp ah ok alright igual es el que les acabo de enviar entonces en este caso Débora sí necesitaría que vaya yo ahora voy a subir notas porque realmente nosotros nos dan en este caso que ahora terminamos por ahí por las 10 de la mañana pero como yo trabajo yo las tengo que subir ahora entonces yo le podría aconsejar que si usted puede trabajar en eso hoy y así mañana en la mañanita yo reviso y las puedo subir pero de lo contrario necesitaría que hable con alguien de corporativo porque si como ya ahora termina el módulo no sé ellos cómo lo van a manejar tendría que llamarles yo le comenté a la chica de Insapor igual me dijo que tenía que terminarlas ahora pero como le expliqué yo salgo tarde del trabajo y si se da cuenta pues vengo siempre anoche a la casa son pasadas las 9 y llego a la casa y aparte bueno ahorita sí encontré un poco de espejo en la calle a mí me hace el riego porque yo soy de Ciudad Arce y viajo Ciudad Arce la libertad y viajo hasta San Salvador el salvador del mundo entonces yo tengo mucho recorrido y salgo tarde de mi trabajo igual entonces se me complica y yo le dije a ella que sí podía hacerlo porque lo otro que en mi trabajo no me permiten utilizar el teléfono entonces por eso hace que saliera entonces ahorita que me relaje porque ya vengo sin aire voy a ingresar ok pero con lo de link no sé si cómo hacer lo acabo de enviar a whatsapp a whatsapp ajá ok revise por ahí porfa para que pueda iniciarla ok alguien le hace falta ok alguien le hace falta algún dato por cierto la orden de inicio y todo eso ya lo encontraron la primera no sé cuál es ajá lo de la orden de inicio tengo que ir al correo no me acuerdo no ahí lo mandé en whatsapp se lo voy a reenviar otra vez esperen vamos a ver ay Jason ya terminó que rápido alright vamos a ver aquí ok aquí está la orden de inicio esta es la primerita que van a poner ahí se las reenvío ahorita gracias teacher ok si le falta cuando empezamos teacher las clases si ahorita el 16 16 de octubre eso creo que ahí están vean no si ahí está en el mensaje de whatsapp ajá el 16 finalizó hoy 20 de noviembre una pregunta por ejemplo yo he puesto servicio las moras SADCB así es la de empresa donde yo trabajo no sé si así está ajá eso es dependiendo de lo que usted envía por correo si envío la misma ah pues sí lo mismo ok así teacher iniciamos 16 de octubre yes terminando 20 de noviembre gracias hace un montón de tiempo 20 de noviembre ay pero este me salió mal recuerden captura al final y me la mandan a whatsapp please el nueve es inglés corporativo real regal international sí ajá ok el nombre del curso módulo tres principiante tres Jason les acaba de mandar a whatsapp toda la información para que llenen la encuesta no me había caído la extrañamos por aquí no la vemos ya le llegó la peste usted también sí para cerrar el curso me llegó pero aquí estoy good por la navidad mejor si ya quiere vacaciones creo yo claro que sí ahora pusimos los adornos de navidad y el polvo le dio gripe el espíritu navideño no hay espíritu navideño es que a la grinch la de grinch ay yo no sé qué otro curso poner que quiero porque no los conozco ahí póngale quiero conocer los cursos excelente gracias gracias Gracias. Sí, Chera, una pregunta. Dígame. ¿En empresa donde trabaja sería el nombre de la empresa? Sí, el nombre. Porque yo tenía algo que es como R.A.Solution.a. Ahí es el nombre de como lo registraron a usted en corporativo. ¿Del proveedor? Sí, permítame, voy a verificar. Creo que lo puedo ver. Sí, R.A.Solutions.a.dcb. Ok. De la mía tiene el dato, profe. Si dice A.Dcb. Déjame verificar. ¿Qué? No, solo dice Radio Swiss Boring El Salvador. El Salvador. De acuerdo. Mis. Dígame. No me permite tomar captura la aplicación. ¿Really? ¿Le parece que es ilegal? Sí, por las políticas de seguridad. Yo creo que de las de Zoom es... Tomarle una foto con tu teléfono y la mandas. Yo creo que está del teléfono. Bueno, Marcos, déjame tu teléfono, por favor. Sí, hay que pedir ayuda a todos. Marcos, tu teléfono. Si no, no le van a creer que hizo la encuesta. Vamos a ver, ¿quién me hace falta? ¿Solo Leonardo? Yo falto, Tiche, de que no sé... No me aparece a dónde tengo que enviarla. Ya la terminé y a la INE. Al final no le sale a enviar. No. No me sale a enviar. Dele otra vez cómo reiniciar ahí en... Si está en la compu, en la cosita flechita que está como redonda. Porque no me daba la opción. ¿Tiene que actualizar? Tiene que actualizar. No me hagan. Ok. Ok. Entonces, ¿solo dos me faltan? ¿O alguien más falta, además de Leonardo y Delia? También yo, Tiche. Es difícil en el teléfono. Ya, I know. Yo creo que... Yo porque ya me acostumbro a hacerla en el teléfono. Ya ni siento difícil. Ay, haría difícil en la compu. Ok, good. Ya lo recibí. Good. Ok, entonces, solo esperamos. Delia y Débora al final le apareció Delia o se le borró lo estoy haciendo otra vez ahora en la computadora Teacher cuando dijo que se había iniciado el curso y cuando finalizaba 16 de octubre inicio finalización 20 de noviembre ok ya te hecha vamos a ver ok entonces solo me queda de todos los que están solo me queda pendiente de Borayez o alguien más falta que levanten la manita digital otra vez ah ya good idea levanten las manos los que ya terminan pero la virtual vamos a ver just to be sure vamos a ver finished teacher finished good me manda captura please ah ya la vi ok ya la vi alright awesome so now let's continue guys ok so we have here let me see nos quedamos a medias here we go alright so now with this one we are in number five John is ill johnny's ill so what is going to be the sentence for johnny's ill what is the meaning of ill in spanish what is ill what is the answer johnny's ill awesome he is going to have a rest all right and then number six hurry up hurry up uh-huh hurry up they are going to take a taxi uh-huh what is the answer hurry up uh-huh there's the letter c awesome you're going to be late and then number seven it's grandma's birthday on sunday grandma's birthday okay which one letter d d exactly i'm going to buy her a present that means a present un regalito right it's cold outside like today in the morning así amaneció aquí en la mañana cold so it's cold outside which one literally awesome i'm going to put my coat now number nine they are lazy they are lazy they don't want to walk all right age right they are going to take a taxi all right now my dad is very tired the last one my dad is very tired he isn't going to come to the party he's tired all right good and now we have the last one here guys so we can practice and we have this so we have the practice of negative affirmative and question let me say yes so now what you need to do is to open this link i'm going to send it here in the zoom chat and also in the whatsapp y que vamos a hacer in the breakout rooms we need to finish this worksheet so you need to in this case you open this one and you click ok y usted va a seleccionar cuál es la forma correcta con going to y le vamos a dar click ok en la parte 1 la parte 2 vamos a seleccionar cuál de los dos es el correcto luego igual vamos a hacer en la parte 3 con las preguntas y al final vamos a darle en finish cuando le den finish y le salga el score eso me lo van a mandar al whatsapp ok so let's go to the breakout rooms trabajenlo en equipos ok help each other para que se ayuden entre todos so here we go you're going to have les voy a dar 15 pero espero que lo terminen en según yo en 10 so let's try ya sé que van a terminar en menos all right so let's go here oh Hola. ¿Qué? Voy a copiar el... Ah, no sé yo, va. Hola, reina. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo tal está tan enfermita, gripe? Pues hoy comencé así, mire, es que hoy... Gracias. No, espérate, me pasé a la tercera por error. ¿Y qué estoy haciendo, gripe? ¿La segunda te la da? ¿Quieres ver? Sí. Ustedes ya las querían dar puestas. No, mamá. Bueno, las hacemos y luego... Ajá. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. Gracias. No es, it's going. Sí. Sí. To be. To be, ¿verdad? It's going to be, ajá. Y la siguiente es, I am going. I am going. To listen. To listen. On Sunday, I am going. Y el otro es, to clean up. Sí. Yeah. 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 Gracias. 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 Sí, nosotros la mandamos, la papelerina. Por cierto, Reina, ¿les confirmaron que se iban a continuar en diciembre? No, dicen que nos quedamos en tentativa, dicen. Sí, yo creo que se van a reanudar hasta en enero. Porque a mí, por lo menos, ya me informaron que yo voy a seguir hasta en enero con el curso. Así que creería yo que quizás así va a ser. Vamos a llegar hasta ahorita y después hasta enero por lo del cambio de, ¿cómo se llama? De la cuestión legal. Ajá. Así que vamos a estar en espera. Nos van a dar vacación. Sí, nos van a dar vacación. Pensar por lo menos. Nos van a dar vacación. Pero sí, este, no te tenemos. Hay, también en diciembre hay muchos compromisos, muchas actividades. Sí, va a ser bien complicado. Ajá, hay muchas actividades, muchas cenas, muchas invitaciones. Que ganan, que ganan de baile en baile. De baile en baile. Pero sí, la cosa es continuar, así que hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Mis, ¿y usted le imparte clases así como personal? ¿Cómo así? Privadas. A eso se refiere Jason. Privadas. Ah, es que como, fíjese que yo estoy trabajando con un tecnológico ahorita. Ajá, entonces estoy dando clases, pero así, técnica. Ajá. Ajá. Así estamos ahorita. Y con este otro en la noche. Pero sí, algún día tengo la idea de hacer una mini academia online. Algún día. Sorry, se le cortó. No le oí, se cortó. Ya le queda bien. Ah, sí. Algún día en el futuro. Vale. Hello, ¿cómo vamos? Teacher. ¿Ya? ¿Para enviarlo? ¿Sólo le da finish? Ya le dio finish. Ajá. ¿Y qué pasó? Le di para verificar la respuesta. ¿Ya? Solamente. Yes. No le sale el score al final. En la parte de arriba sale. Ah, ok. Iniciando el primer ejercicio. Ajá, y hay que darle el screen. Sí, está. Sí. Tien de cien le tuvo que haber salido a Leslie. ¿Dien de cuánto? Tien de cien. Ah, pues no, no. Salió mal entonces. Vamos a ver. Let's check. Si no, todavía tiene tiempo. Ah, ok. Tien de cien. Pero, en realidad, sí salió ten of ten, pero tuve una mala. Ah, ok. ¿Eh? Yes. Only one. Una no es ninguna, ¿cómo era? Y esa es la única parte donde aparece diez de diez, o más abajo no les aparece en cada espacio. No. Es la única. Ah, ok. A los demás creo que por colores creo que es las respuestas. Porreo a WhatsApp, ustedes. ¿Verdad, Tiche? Hello. Hablando de que vamos a entrar en una espera del nuevo curso. Ya, eso estábamos hablando en otro grupo, que por lo menos a mí ya me dijeron que este en enero se va a retomar. Pero mejor, Tiche, porque fíjense que diciembre hay mucha actividad. Diciembre demasiado. Por lo menos. Igual en enero para mí. Ay, es cierto. Temporadas, right. Pero sí, este, igual, por lo menos de incierto. Ay, qué galán. The party and party. Sí. Qué cool. Pero ajá, este, sí, yo creería que hasta en enero. Va a ser de estar pendientes. Sí. Me imagino que nos van a escribir. Ajá. Sí, se les va a estar notificando. Me imagino les van a llamar. Sí. Ya ahora hasta el otro año nos vemos. ¿Sorry? Ya ahora hasta el otro año nos vemos. Ya, hasta el otro año. Y yo que quería celebrar mi cumpleaños con ustedes. Qué barbaridad. ¿Cuándo, cuándo, Tiche? Tomorrow, no. Pasada mañana. The day after tomorrow. Ya, ya la vamos a cantar. El 22. Yes. No se puede. Uy, chica, qué barbaridad. Aquí vamos a partir el pastel. Un pastel virtual. El pastel virtual. Ahora mismo. Ya. Vamos a mandarte los emojis. Cuando terminen me mandan el screen, guys. Ahorita no han terminado, ¿verdad? No. No, nos faltan las últimas dos, ¿verdad, Leo? Es uno, uno por todos. Si quieren. Only one. Luz, manda el tuyo, manda el tuyo. Luz ya terminó. Sacrificado. Es el tributo del grupo. El tributo. Está bien eso. De los Hunger Games. Está bien. Es como está enfermo para que no se nos duerma. Ay, no. Malas pastillas. No, qué barbaridad. Sí. Ay, no. Lo bueno que... No podías quedar invicto. Todos hemos estado enfermos. Hasta yo estoy sintiendo que me quedo sin voz ya. Sí, ya mucho. Leo, ¿cómo pusiste la antepenúltima? ¿Estás ir a ir a tu gran parte? Ah, sí. Sí. Y la otra, ¿estás ir a visitar tu casa? Sí. ¿Estás ir a visitar tu casa? No. Y la otra de arriba es... I don't. ¿Estás ir a visitar tu casa? Estoy equivocado. Sí. No. ¿No? No. Está bien. Ok. Entonces, ¿dónde le enviamos aquí en Finish? Ay, que nos faltan las de abajo. Falta otra parte. Sí. Sí. Ya la mandé. Gracias. Ok, good. Por los cuatro. Sí. Ah, yes. Pero you have to finish. No, yo pues truñé. Tengo que terminar el otro. Pero vamos a terminar la otra. Pero la primera es... They are going to take the bus. Sí. Tiene como consecutivo los módulos porque cuando tuve este problema de que no sabía nada del siguiente curso o módulo, me enviaron para llenar otro formulario y ahí sí decía inglés principiante, inglés intermedio. Entonces, quizás por eso usted lo siente así. Ajá. Sí, porque que yo sepa, el enunciado decía sí que era inglés para el trabajo. Sí, realmente eso es lo que vi yo. Igual consulté eso y de hecho la persona me compartió porque me dijo que había otro módulo donde era como más consecutivo, no relacionado meramente al trabajo. Entonces, aquí creo que esos temas que yo les digo que pueden ser o se ven como de relleno son por ello, porque están aplicados al tema del trabajo. Ah, yeah, you finish. All right, let's go. All right, let's go. Hello, guys. Welcome, welcome. How was it? Was it better? ¿Ya sienten que ya vamos mejor? Yes, piece of cake. Awesome. All right, so now let's go here. We have another practice today, and this one is about, okay, Sebasti, give me one sec. What's happening? This is weird. Let me check here. Ah, yeah. Good. Okay, so now I have a question for you. Why do you or your partners travel on business? Three reasons that you travel to. The first one is about to attend conferences and seminars, to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants. Uh-huh. What is your top three reasons? Uh-huh. What is your top three reasons that you travel? Uh-huh. What are you, uh-huh. What is your top three reasons that you travel? To attend conferences and seminars. What else? The others. To visit agents or dealers. To visit manufacturing plants. To attending company meetings. To attending company meetings. Okay. Another one? To visit clients. To visit manufacturing plants. Manufacturing plants. What else? Por ejemplo, ahí en donde yo trabajo, siempre se van a hacer, se va a ver lo que es la línea de producción. Ah, okay. Las manufacturing plants. Okay, good. And the others? Only that? ¿Hay alguien que no haya incluido algo de lo que está ahí? No? Okay. All right. Good. So now, here we go. And we have this one. We have to use the vocabulary from the box. In this case, we have to write a schedule activities. In this case, we have make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out, and we have stay. So now, what I need you to do is I need you to write a sentence using this vocabulary and we are going to use going to. So, for example, in the case of make a reservation, ¿cómo lo podríamos utilizar? Make a reservation. Sobre pretendamos que usted tiene alguna actividad programada. Ahí tenemos a schedule activities. Y vamos a usar going to and make a reservation. ¿Cómo sería la oración? I am going to make a reservation to a hotel. ¿In a hotel? Oh, in a hotel. ¿En qué lugar? ¿In what place? I don't know. In a hotel business room. ¿In a business room? Okay. All right. Sería on a business room. Ah, yeah, on. True. Thank you. On a business room. Now, this one is about make a reservation. What about request? In talking about hotel service. De los que ya vimos. ¿Cuál podría ser una oración? I am going to request a massage service. At the hotel. 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 Mm-hmm. Okay. That sounds nice. A massage. All right. And now, what about attend a business event? I am going to attend. Mm-hmm. It's the same that says the meeting. I am going to attend. The business event. A business. Double S. A business event. In the. In the. On the. Where is this? What do I say? We can say a name of a hotel, for example. Yeah. At what? At Hilton. Odile. At Hilton. Well, we can say only the brand. I am going to attend a business event at Hilton. All right. And now, we have checkout. I am going to checkout at 5 p.m. At 5 p.m. And the last one. Stay. 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 I am going to what? I am going to stay. To 5 at night p.m. We can say until. Until. At 5 p.m. Going to stay. We can say in the meeting. Until 5 p.m. All right. Good. So now, what are we going to do? In this case, I need you to use attend. And. Vamos a crear una oración utilizando attend right now. Van a tener dos minutitos. So hurry up. Hurry up. Y me la van a decir en English. All right. So practice, practice. If you have doubts with the pronunciation, ask the question. All right. Pregunten si tienen dudas, guys. Please. So let's go. Let's go. One sentence using a chant. Ahorita les mando el ejemplo al WhatsApp. So you can have it. Let's see. We have a tant. Let's go. Let's go. Cuando termine, you raise your hand. Me levanta la manita virtual when you're finished. Let's go. Let's go. Let's go. Miss las cinco oraciones. No, only attend. So los ando attend. Oh. Uh-huh. Only attend. So finish. Yes? Not yet? Not yet. Awesome. Thank you, Luis. Thank you, Janata. Thank you, Janata. Thank you, Janata. Maria, I cannot see you. Gloria, where are you, Carlos? Good. Nelson, where are you? Really? Oh, my. Okay. But now, me la van a decir. You're going to tell me the sentence. Yes. So now. Can we? Can we? Sorry. Okay. So we're going to start. Do I have a volunteer for the sentence? Me? Uh-huh. Only Leslie? Come on, guys. Why are you like that? Let's go, Leslie. I'm going to Athena Business Lunch on Saturday afternoon. Awesome. Good job. Now, let's go with Judith. We are going to attend conference at night. Okay. Good. Let's go, Jonathan. We are going to attend and then my boss waiting the Saturday. Okay. We are going to attend. ¿Y luego? The my boss waiting. Como a la boda. Ah, my boss's. En ese caso vamos a hacer. Oh, my boss's. My boss's wedding. Ajá. All right. My boss's waiting the Saturday. Okay, good. On Saturday. On Saturday. Good job. Now, let's go with Luis Ernesto. Okay. We are going to attend the visit to the client this week. All right. Good. Let's go now, Maria. I'm going to attend and meet at the company last Friday. I'm going to attend and meet at the meeting until 11 o'clock I am in the room to zoom with human resources. All right. Good. Let's go, Gloria. Yeah. Igual que Leonardo y Jason. So, you are going to attend a meeting at the hotel princess tomorrow. All right. The first one, you are going to attend. You are going to attend. Ah, assist. Assist. No. Attend. Attend. Okay. All right. Good. Now, Nelson, let's go. I'm going to attend a meeting on Thursday. Okay. Let's go now. Maria. Ready? Maria. Where are you? She left. Is that much? Oh, my. Okay. So, now, here we go, guys, with the next part. So, now, let's check this one. Remember, we talked about accommodations and also amenities. So, you have to make a list. Nos vamos a ir para los breakout rooms for five minutes, cinco minutitos, and you have to choose. In this case, we have from number one to number 12. So, now, let's go to the breakout rooms for five minutes so we can do it. So, let's go. Okay. So, let's go. Hola. Bye. Okay. Okay. Congratulations, I'm glad. Okay. Thank you. Ya, estoy quieto Qué chulo su niño, Lesslie Gracias, Reina Qué chulo Ay, ay, ay Está bien chulo el niño Necesita cariño Yo le iba a decir mi oración Ah, ok, tell me They attend the conference at the Sheraton Hotel next Monday Ok, only one thing, hotel Don't forget, hotel Ajá Ajá Awesome Y se le iba a poner ahí y pum, lo mandó para el grupo Y aquí no sé qué voy a hacer Sorry Y como es que eso me pasa cuando no lo veo Pierdo la noción de quiénes están y quiénes no están Pero aquí estamos, ok Good Había hecho mi oración Good Pero ya me la dijo Ok Good Y aquí en este otro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar las accommodations y las amenities Ok ¿Qué significa seis? Seguro Caja fuerte Amenities Hablamos del uno Sería swimming pool Safe El cuatro Bed and breakfast Sería cinco No sé si acomodación o amenities Bed and breakfast Sí, amenities A cinco también Porque puede que en algún lugar Cinco y seis, ¿verdad? Sí Sí, hay lugares que no te dan desayuno De ahí del seis hasta el once Todos son amenities Fresh Swimming pool Swimming pool ¿Qué es swimming? Es, este, piscina Ah, pues es accommodation Y convención ¿Y minibar? Minibar sería también comodidad Un ambiente Comodidad, ¿verdad? Sí ¿Y cable TV es un alojamiento? Televisión es ¿Cable TV? Sí ¿A dónde la ponemos? Comodidad ¿Por qué? Se siente Hola, hola, guys Welcome back Let's check So now we have here In the first one Accommodation What is an accommodation? What can you say Is an accommodation? Oster Alojamiento Hostel What else? Let's see Convention hotel Convention hotel What else? Cabin All right Cabin What else? Let me do that Only that Only that And the other teams Do you have something different? Let's go Guys The spa means Spa All right The spa What else? Un service Is that an accommodation? ¿Se acuerdan del significado de accommodation? Yeah Ah, entonces no falta Let me say We are missing Sorry Nosotros spa lo pusimos en amenities Igual nosotros Ah, ok El servicio de spa es un amenity Pero el spa como tal Sí, pero no especifica si es un spa service I know Ajá, porque si fuera un servicio de spa Yes, es un amenity Pero si solo menciono un spa como infraestructura Entonces es un accommodation Ajá Porque hablamos de lo físico, right? Lo que usted puede tocar Ajá De seis De seis Como tal No La cosa es que no va como una infraestructura Porque es algo Puede ser chiquito Ajá Pero hay algo que sí es grande que no está ahí Ajá What is it? Swimming pool Swimming pool, exactly Oh Swimming pool Pero eso no es chiquito, right? So The swimming pool And one more Let me see Let me check, check, check Ah, no Yeah, only that El otro es mini Okay And the others And amenities We have They say Bed and breakfast Bed and breakfast B&B Dryer B&B Air dryer Dryer Mini bar Mini bar Mini bar Si ahí solo fuera bar Si solo dijera bar Eso sería una accommodation Pero como dice mini bar Estamos hablando de la Diferencia al refrigerador Pero hay mini bar también de estar parado Yeah True Entonces sería específica, right? ¿Qué tipo de mini bar estamos hablando? Cable TV Okay Cable TV The room service The Wi-Fi All right And that Okay Good So now Let's check this one Let me send it in the chat So you can have it Se lo voy a enviar Ahorita So you can have it there And now Let's go here Okay Let's go to the next one And in this one We need to find The mistakes So now For example We have here In this questions Three mistakes So what do you think Are the mistakes? For example In number one We have Let's see She is going to stay In a single room How long are you going to stay At the cabin? When are they going to arrive? Are you going to rent a car? What type of room You are going to request? So let's find the mistakes What is the first mistake? In the first one Uh-huh In which part? Is she Because it's a question Ah-huh Because we have a question Right So we need the Is at the beginning Good Is she Is she Awesome And now In number two How long are you going to stay At the cabin? Do you find a mistake? Can you find a mistake? Uh-huh Four How long are you going to stay At the cabin? The number three Okay So no No mistakes In number two In number three When are they going? Arrive Going to arrive Ah Good In two, right? Good In number four Are you going to rent a car? Can you see a mistake there? Are you going to rent a car? Mistakes? No No Okay, good And the last one What type of room You are going to request? Uh-huh Ar Ar What's going to do with the Ar? Are you No, to the U What are you? Okay The other way around, right? Okay, good So three mistakes Good job You see You're experts now On the going Awesome And now guys We have to classify this Um This what This signs So the first one What is the meaning Of that one No overtaking The school zone Maximum speed Don't continue No U Turns This exit Goes to Don't turn Right Don't turn Left In the case of number one Los que ya manejan Right Ajá Don't turn Right Don't turn Right Don't turn Right Don't turn Usted es para donde la ve La number one To the right Para la derecha No a la derecha Yo la veo para el otro lado Don't turn Left Okay Don't turn Left Okay And now In number two We have Nothingham Four Como que de la película Ajá Nothingham Four What is that Mm-hmm Aquí porque creo que no lo manejamos así Right Yes En lo de las exits Es que es Esa señalización No 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 de nosotros I believe No No de No de América Ajá This exit Goes Para que cuando viajen You know You will know Okay Now In number three Overtaking Overtaking Okay No Overtaking Para nosotros serían las líneas del Del ¿Cómo se llama? De la calle Right No Overtaking Las que están en los Las que están en los puentes Right And now And now Number four Don't turn Right Mm-hmm Don't Turn Right And then Number five School zone School zone School zone School zone The next one Six No You turn No You turn Turns And the next one Number seven Maximum speed Is Maximum speed Is Maximum speed Is And the last one Number eight Don't continue Don't continue Continue All right So we have this Signs And in this case We are going to do An activity ¿Qué vamos a hacer? Primero le voy a mandar acá So you can have it Let's see All right Now that you have it On the WhatsApp ¿Qué vamos a hacer, guys? Vamos a hacer Un role play And in this case We have here All right Vamos a crear Una conversación Y la que está de ejemplo Es Esta de acá ¿Y qué dice? El speaker A What does that sign mean? ¿Qué significa ese? Sign Esa señalización Ajá It means There is a school zone Ahead Ajá Significa que hay Una zona escolar Adelante Right What about that one? ¿Qué hay de esta otra? Por ejemplo Ah It means That The speed limit Y así Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregarlo De las direcciones Por ejemplo En el diálogo Esto va a ser Lo último Primero necesito Que por lo menos Me escriban Dos Oraciones Preguntando Direcciones ¿Y cómo la podemos hacer? Por ejemplo Hello My friend Este empieza El diálogo Right Y le contesta Hello Hello How are you How are you Y le contesta Good I'm calling you I'm calling you Because Because I Need To Go To The Hospital Can You help me ¿Puedes ayudarme? Sure Where are you? Le pregunta ¿Dónde está? Y le contesta I'm at the I'm at the Stadium For example Y ahí me lo va a decir Cómo llegar Al En este caso Al hospital Right Y vamos a finalizar Con esa La de los signs En total Les tienen que salir Por lo menos Unas ocho preguntas ¿Ok? So now Porque ya tienen Estas de ejemplo So now In this case Let me send it here Aquí les mando El ejemplo En el chat Y Aparte de eso Vamos a hacer Vamos a ver Si nos alcanza el tiempo Vamos a Crear Nuestro mapa ¿Y cómo lo vamos a crear? Con la herramienta Que Usamos La última clase Que era para Hacer Nuestro Nuestro mapa Right En este caso Le va a abrir El enlace Así Y usted le va a dar Donde dice Game 2 Ahí lo abre Y después le va a salir Este mensaje Y solo le da Clic encima Y aquí usted va a diseñar El mapa Alright Esto lo tenemos que hacer Algo rápido Para poder escribir Luego El diálogo ¿Ok? Good Questions ¿Alguna duda? Miss No Va a alcanzar el tiempo Miss Hay que hacer el examen Final ¿Qué es true? ¿Qué es true? The midterm The midterm The final examen The final examen ¿Qué es true? ¿Qué es true? This is true Miss Yo ya lo terminé No sé si ¿Venish? Sí Ah, ¿really? No sé si tiene acceso Como para ver eso Ok Déjame revisar Porque no estoy seguro O sea, yo hice todo eso Pero no me aparece Que es mi nombre Y eso O sea, no Ok Quiero estar seguro Alright Vamos a ver El final Next term Y el final examen Vamos a ver Sí Ya me aparece Solo que En este caso Y yo también Ya lo terminé Ok Give me one sec Ah, ya revisé Ok Nelson y Ok Sí, ya me aparece Quiero ver De quién más Nelson me dijo ¿Verdad? Yo también Ok Good Yo también Wow Qué rápidos son Let me see Alright Sí, ya me aparece Ok Entonces Hagamos una cosa Los que ya lo terminaron Hagan el El mapa Please Mientras hacemos El examen Con los demás Ah, pues no Me falta todavía Qué coincidencia Me acabo de acordar Que no lo he terminado Qué mala Ahí se los mando Para que Por lo menos Diseñen su mapa Y solo hacen Unas dos líneas De la dirección Igual ahí ya les mandé El inicio De la De la conversación So you can practice Mientras nosotros Vamos aquí Ok Nos vamos entonces Al final exam Así ya todos Habíamos terminado La tarea Right away Just of course Ok Could you tell me Where the nearest bank Is Just of course Here you go No No Uh huh It's saying I'm sorry Uh huh I'm sorry I'm not from Around here In Spanish I'm not No soy No soy No soy No soy De lugar Right I'm not From around Okay And now This one Would you mind Passing me That menu Please Uh huh Would you Mind I'm sorry Yes of course Uh huh Yes of course I suppose So Oh I love To Sure Right away Okay Aquí aplican dos Pero Vamos a ver Con esto Alright Now Could you lend me Twenty dollars Please Uh huh What is the answer Could you lend me Twenty dollars Please I suppose But I need It back Before Friday Okay Good And then Number four This is Instruction Check on Should or Shouldn't According to Its context So we have The doctor Told him That he Eat less He's too fat Shouldn't Or should 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 Right Now number Five He's fifteen He Drive a car He shouldn't Or she Should Shouldn't Because he's Fifteen What is fifteen In Spanish Cinco 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 No Cinco Okay That is Fifty So fifteen Fifty Cinco Cinco Cuando decimos Fifteen Acuérdense que Cuando suena Ten Cuando suena Teen Es porque son Los adolescentes Right So Fifteen En este caso Quincy Right Okay So he Shouldn't Okay Let's Check Alright Good Job All Good Finish Ya terminado Yes Let's go to Part number Two Then Okay So we Have Check Whether The steps Presented Below To write An email Are formal Or informal Que es lo que ya vimos También Right Informal Or informal So now Number one Include a polite Salutation For example Dear Mister Dear Misses Good morning Formal Or informal Formal Formal Good Use abbreviation Like Thanks Informal Alright Informal Edit And proofread Before you send A message Hacemos El double Check Formal Or informal Formal Formal And then we have Are the following Scenarios Good or bad Etiquette At the workplace Meeting Good or bad Shout While you Speak Shout Good or bad Bad Fall asleep A menos Que se estén Durmiendo Right Y les está Ayudando A despertar Alright Fall asleep During a Conference Good or bad 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 Okay Let's Check Let's See Alright Good Good Job You good Finished Yes Yes Awesome Let's go The next one Part Three Here we go So this one When typing An email When typing An email The following Are formal Or informal What's up Like the movie Right Informal Yeah Informal What up Right Best regards Formal Informal Informal Hey Informal Informal A shuttle Service Is Okay Complete with The best Answer A shuttle Service Is Your own Transportation Or Transportation From the Hotel Transportation From the Hotel Good Now To book A room Is To read In a room Or to Make a Reservation To read In a room To read In a room To book A room To book A room Is to Make a Reservation To make A reservation Good So now Hit on send All right Yeah Good Awesome Let's go Next All right So number Four The last Part So we Go here Let's See Okay We have He We have To complete With the Form Be Plus Going To Plus The verb In the Brackets Entonces Con este Verbo Right Que tenemos En los Brackets Okay He And now With the Going To He Is He Is Going To Going To To Phone Phone He's Friend Right Okay Now Number Two We A new Computer Game To play Are We We Are Going To Play Play A new Computer Game Good Number Three My Sister Is Going To Is Going To Watch Okay Good And now Use the Following Verbs In order To make Imperative Sentences Help Or close It's Call outside The window Please Close 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 The window Please And number Five Her In the Kitchen Help Help Okay Help Her In the Kitchen So Look This I think Is Capital Letter All right Ready Hit On Sound Okay Good Finish Yes Finish Teacher Okay Good Yes See the Facil We Finish The Module Number Three Easy Easy Peasy Let's See I Have The Final Exam Get Away Yeah Okay So you All Finish You Are Ready Yes Yes So now Let's See Todavía Nos Quedan Five Minutes All right So now In this Case Because Of the Time Solo Vamos A Practicar Pronunciación Okay Entonces Lo que Vamos A Hacer Es Let me See Por El Tiempo Okay Tenemos Speaker A Y Speaker B Esta Ya se Las Mandé Verdad Al Whatsapp No Yes All right Entonces Lo que Vamos A Hacer Solo Vamos A Practicar La Pronunciación Okay Del Speaker A Al Speaker B What Does That Sign Mean It Means There Is A School Zone Ahead Yes Okay So now Let Me Resend It In The Chat Okay Y Vamos A Practicar Por Four Minutes Y Yo Lo Voy A Estar Viendo Ahí En El Breakout Room Okay So Let's Go Practice Practice Five 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 No 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 ¿Cuántos Estamos Tres Tres Igual Son Cuatro Líneas What Does That Thing Mean Sign Sign What Does That Sign Mean It Means There Is A School Zone A Hell What About That One I Means That The Speed Limit Is 25 Miles Per Horse Hour 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 Good Hour 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 Hora Solo es singular So Hour Hour Oh, good. All right, one more time. Okay. What does that mean? It means there is a tool sign on a hill. Boy. I mean there is a school sign on a hill. Línea número tres. What about that one? It means that the speed limit is 45 miles per hour. The speed limit is 45 miles per hour. Miles. 45 miles per hour. Per. ¿Cómo se dice? Como que fuera a per hour. Per hours. Miles. Per hours. ¿Cómo se dice? What does that thing mean? Sign. What does... What does that sign mean? Mint. 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 Uh-huh. It is a school sign on a hill. What about that one? It means that the speed limit is for five miles per hour. 45. ¿Cuarenta y cinco? Forty. Yeah. Uh-huh. Forty-five. 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 All right. Good. Forty-five miles per hour. Okay. Good. Forty-five miles per hour. Hour. Power. Ah, ah. Hour. 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 Ah, like that. Good. Atrapada. Atrapada por el recording in progress. Les avisa, right? Qué oportuna, teacher. No me dejan trate incognito. Yeah. All right. So we finish. So now let's go. All right. Ya se nos llegó el tiempo, teacher. I know. Igual, ya los, ya los estuve viendo todos. So good job. You did amazing. Lástima que no nos quedó más tiempo para lo otro. Pero nos vamos a despedir aquí. Nos vamos a despedir feliz Navidad. Yeah. Y igual. No, no, feliz Navidad, no. No. Queremos anticipadamente decirle feliz cumpleaños en dos días, cumpleaños en la teacher. Y entonces. Ahora vamos a celebrar. Vamos a cantar feliz cumpleaños en inglés. Ah, good. A la puerta de tres. Wow. Pero sin corregir mis, porque si no. No, cada palabra ahorita nos va a estar deteniendo. Repite después de mí. Comencemos pues. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Miss Varela. Happy birthday. Happy birthday to you. Un abrazote grande. Ah, thank you. Muchas gracias, guys. No, por ejemplo, te andes como artistas. No, pero ya la hacen. Ya la hacen, ya vi. Thank you, guys. Igual quería agradecerles a todos. Realmente son un grupo muy bonito. No siento que estoy trabajando. Yo aquí podría llegar hasta medianoche, right? Así que agradecerles por si de repente surgen cambios y ya no nos vemos por acá. No. Por lo menos así. I don't know. No estoy segura realmente cómo va a funcionar. Pero este, por cualquier cosa, igual ahí vamos a estar en comunicación. Y igual, como ya les he dicho, los cambios siempre son buenos. Así que igual, si ustedes siempre necesitan, hay alguna ayudita o algo, ¿verdad? Y voy a estar yo siempre por WhatsApp. Así que ahí vamos a seguir en comunicación. ¿Ok? Thank you. All right. Gracias a cada uno de ustedes por haberme permitido conocerlos. Gracias a usted, maestra, por la paciencia que me ha tenido, que nos ha tenido a cada uno. No, para nada. Ha sido muy bonito compartir con todos, conocerlos, haber visto esos rostros nuevos, porque hay unos que ya venimos del módulo 2, pero también los nuevos que se incorporaron con nosotros. Gracias y aquí estamos. Gracias por habernos tenido paciencia todos y aprendimos de todos, creo yo. Así que ya. Thank you all. Y agradecerles igual a ustedes porque hayan estado siempre perseverantes, que es lo bueno. Así que solo vamos a revisar asistencia. Permítanme un segundito. Okay, here we go. All right, so let's check here. Okay. All right, we go with Ada Concepción Romero. Ajá, Ada, no Ada. Carlos Armando Carpio. Presente. Débora Jamilet Campos. Presente, teacher. Delia Pastora González. ¿Qué le habrá pasado a Delia? Sí, se salió. She got lost. Okay. All right. Dice, usted la mandó a hacer las tareas. Yeah, I think so. Elmer Leonardo Sánchez. Present, miss. Okay. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present, miss. Jonathan Edwards Fuentes. Present, miss. Luis Ernesto Guerrero. Present, miss. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present, miss. Nelson Isidoro Escobar. Present, miss. Paola Beatriz Ramírez. Present. Reina Margarita Cortés. Present, miss. Judith Ivette León. Present, miss. Leslie Elizabeth Cornejo. Present, miss. Rigoberto Antonio Realegueño. Presente. Let's see. All right. So thank you guys for staying. Espero que se pasen una increíble Navidad. Igual como les decía, ahí vamos a estar en contacto. So que tengan un bonito fin de año. Okay. Abrazos virtuales. All right. Y espero verlos el próximo año. So have an amazing end of the year. All right. Bye bye. See you. Espero verlos pronto, guys. Bye bye. Se cuida. Bye bye. See you. See you. See you.